Uuuu, vamos Vamos chaval Venga, pero es que esta noche no está como muy larga O es que me parece Pero la noche está muy larga hoy Eso está preocupante, tío, joder Oíste, oíste es B Y eso sí es cierto Ay, yo que le tengo miedo a los negros Veo, vos poneme cuidado, ve Ah, sí me puedo llevar los barriles Creí que no los podía golpear Ay, aquí hay un tan Quivo, quivo, quivo ¿Se le pareció la llorona o qué? Y la llorona es la llorona, ¿en serio? Sí Se cogió la carrera en la otra Ay,enele para arriba Dele para arriba Dele para arriba Dele para arriba Dele que aclare el Bam, 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 bam Guizajoso ¿Uuuu? Uuuu Nadie lo llamo, nadie lo llamo Le dijeron devisarcoso Le dijeron devisarcoso Uuuuuh Ay, ¿sabes qué pelado es ese? Mentroso, me... Uuuuuh Uuuuy, ¿cómo así? ¿Cómo así que lo tiene partido por la mitad? ¿Cómo hijo de putas? ¿Hue qué? Madre mía, huele Bueno, ¿quiénes vienen para Paladins? Pasa Su nona Su nona Su nona Si sabe que es o no es No sabe que es La verdad, la verdad No sé Minimo es un non No Es su abuela ¿Ah? Es su abuela ¿Por qué la tengo para que me la huela? No sé si Bueno, bueno, bueno Uuuuuh 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 Quío, quío, quío Se le apagó, se le apagó Deja andar a los pros, por favor A los Para venir desde medio Ah, si Ya no le prende Jejeje En plena subida No, viejo Eso eche la neutro de para abajo a ver si la arranca Bájela para abajo, papito Bájela Bájela, bájela para arriba Bájela para arriba No, vayas ponerle freno de pie Uuuuuh Bueno, freno de.. ¿Cómo es? de emergencia De emergencia De emergencia Ahí va subiendo, ahí va subiendo, ahí va subiendo Dejela, dejela, dejela Dejela, ahí se la devuelve No, no, no Lleva así, lleva así No la tuerza la dirección No la tuerza No la tuerzas más No Se apaga Pero La misma que hizo ahorita Métale, de seguridad, le mete la primera La martina se le da y luego se lo suelta ¡Hombe! ¡Qué marica! Yo me lo que está haciendo Yo me le estoy comiendo la torta La torta, la por ahí Si, me le estoy comiendo la torta a la Choco No la chocorra, amo ¡Manda huevos, güey! ¡Llévela, llévela, 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 aguacate! ¡Llévela, llévela, llévela, apretela, 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 comandante! ¡Apreteme esto! ¡No le desacelere, no le desacelere! ¡Déle, délele! ¡Métale el otro, métale el otro, métale el otro! Cuando vayan subiendo se parquean aquí al lado mío Yo ya estoy afuera, huevón ¡Ve a este huevón! ¡Huevón, está casi que no sube! Le eché la pa' acá a Duer y le tomo la foto que al tanker no le toca hoy Me tocó a mí, ¿eh? A mí llegar y explicarle cómo es y darle las técnicas de arranque Pa' ver si le va a gustar, pa' mañana lo arrespeta Pa' ver si le va a gustar, pa' el sensible morama Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta ¡Párelo ahí, párelo ahí al lado! ¡Siga a Duer, no pare, no le hagas caso, no le hagas caso! ¡Siga, siga, no Duer, no siga! ¡Párese, párese, párese! ¡Vamos! ¡Párese, párese, párese, orilléjelo, orilléjelo bien! Orilléjelo por encima, esa vaina Échelo pa'l otro lado, esto Eso, eso, orilléjelo por ahí Orilléjelo ahí, orilléjelo ahí encima ¡Párese, párese, 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 párese Ahora echéle la reverso Le está ganando es que me, le está ganando es que me devuelva pa' salir en la foto Ya me, me ilustona Me dijo hasta lo que no debía Me dijo hasta que me iba a morir ¿Usted qué porquería esa que está por ahí ocupando los moscos? ¡Aguante, aguante, aguante! ¡Téngalo ahí! ¡Téngalo! ¡Párese, párese, párese! ¡Vean como el otuerzo, infuel, déjalo, déjalo! ¡Aee! ¡Woo! ¡Hijo de pucha! ¡Ren, ren, 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 ren! ¡Párese, párese! ¡Párese, párese, párese! ¡Echando de todo, mijo, echando bultos de papá! Y echando a sí, hombre, sal, encima ¡Echere, echere! ¡Cáquete! ¡Párese! 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 ¡Qué belleza de foto la que va a quedar! ¡Su opinión aquí vale mierda! ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Qué belleza de foto! ¿Se acuerda la foto que tomamos el otro día? ¡Párese! ¡En el convoy de Jerko, la que queríamos deportar! ¡Sí! ¡Que nos veríamos todos así parados, así una foto de un macho, así deberíamos sacarnos de una! ¡Pero todos! ¡Pfff! 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 ¡Alejos! ¡Alejos no es que ya de lejos se se fue! ¡Ya no quiere volver con nosotros! ¡SALGAN! ¡Alejan! ¡Aleja es que no es la derecha! ¡Alejan! ¡No hay todo a la derecha! ¡Estame Cualando! ¿Aleja? ¡Aleja! 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 ¡Que no era un mal amigo! ¡Que no! ¡K niche! ¡Que el no era! él no pertenecía a la empresa no lo traigo y viene el dios, uy muchacho frene, 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 frene que lo mato frene que me gustó todo ahora dele para abajo, dele para abajo, dele para abajo suavecito para abajo para abajo si me entiende Alejo ha recogido nosotros lo recogimos pero mire como nos pagó me pago lag lag, se cerró el juego no, 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 aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy yo me pago con un DLC te pago con un DLC jajaja uuuu, que me como la curva ay ay, eso que huele a cagas uuuh, uuuh, que fue eso, uuuh, desde aquí lo vi uuuh, que... me está diciendo que ya no salgo de acá nooo, de ahí no sale, o si sale de aire es porque va a salir del closet jajaja de ahí no se lo sacan, de ahí no se lo sacan hombre, ey, que pasa pues aquí, eh what the fuck ni por lo espero, siga derecho aquí no... me dio un... congelamiento implícito entonces le está dando unos ataques a esta cosa... más cososa no se vuelque este camión si es tonto, ¿no? parece el dueño jajaja 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 bueno, si, ya es hora de cambiar de juego ya debemos ir... a otro pues, para estar todos que siempre el euro pero el juego del euro viene para ahí no, pues hablo de... de un juego para estar todos uno así de supervivencia lleguemos a METS y a ti si quieres es que yo no tengo METS ahí sí jajaja 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 el de... si el ninder se reinstará de pronto recorre jajaja 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 pero cual es? el de Add4Left jajaja no... no, nena no, nena no, nena jajaja oiga jajaja jajaja cual dice? jajaja 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 esta cabrilla se puso dura, y no es lo único ojalá que te vaya bonito y ojalá que nunca tengas que pagar que te vaya jaja uuuh deberia haberme adelantado mas jaja que suertu me chiquearon bobo En serio Listo, ya llegué a A Mets Se cayó el No se apague, no se apague por favor, no se hace en 7 años Les vamos a ver que juegos hay por ahí Multiplayer y que sean de supervivencia y que sean gratis O que sean baratos Claro, esta Esta Y esa como la abre Que llegue y me la coge y se la sacude y le abre